La cuenta regresiva ha comenzado. Estamos en momentos muy cruciales para la humanidad ahora mismo. ¿Sabías que tenemos el tiempo contado antes de sufrir las consecuencias de haber devastado y desgastado tanto el planeta? Me presento para todos aquellos que no me conocen y para todos aquellos que vuelven una vez más a este su canal, mi nombre es El Kikillo y sean bienvenidos. El tema del video del día de hoy es un tanto preocupante. Estamos en tiempo justo para prevenir una catástrofe. ¿Sabías de la existencia de un reloj climático? Reloj el cual ha comenzado la cuenta regresiva hacia una crisis climática mundial. Así es, ha comenzado la cuenta regresiva hacia la crisis climática global catastrófica que se tiene pronosticada. Para ser exactos nos quedan 7 años, 102 días y 12 horas para prevenir esta catástrofe y sobre todo el caos global que traería consigo. Este reloj es una manera de alertar a los gobiernos de todo el mundo sobre la crisis climática que se está grabando día con día. Este reloj se inauguró en el metrónomo de Union Square en Nueva York y es el primero de una serie que se instalarán en diferentes ciudades del mundo. Este solo permanecerá durante la semana del clima. Este reloj nos invita a actuar ahora y nos hace recordar que tenemos poco más de 7 años para lograr una transición fundamental en nuestros sistemas energéticos y buscar la mayor solución para evitar que la temperatura de la Tierra aumente a 1.5 grados, lo que los científicos han establecido como el punto de no retorno. En caso de que el mundo supere los 1.5 grados, las posibilidades de detener el calentamiento global y las catástrofes climáticas serán casi inútiles. En resumen, este reloj busca ser conciencia real y nos invita a actuar ahora mismo o ya no habrá nada que hacer por el mañana. Hasta aquí llegamos al video del día de hoy y yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones porque es súper importante, así van a saber cuándo subamos nuevo video. Regálame un like si te gustó el video, regálame un dislike si no te gustó, lo importante es que estés aquí con nosotros disfrutando de cada vez más contenido y nuevos videos. Comenta y comparte con toda la gente que te gustaría que llegara este video a sus manos, a sus celulares, a sus computadoras, a sus televisores. Déjanos ahí en los comentarios que te pareció el video del día de hoy, ya conocías este reloj climático que ya está funcionando con cuenta atrás. Nos vemos en un próximo video y espero verlos mucho más pronto de lo que ustedes se imaginan y recuerda, si no actuamos hoy, no existirá el mañana. Nos vemos hasta la próxima, bye bye.